Sin que lo nombre, pero como Ancelotti ha estado toda la hora de prensa hablando del racismo y de que hay que proteger a Vinicius, ha dicho que Vinicius es la víctima. Pero Vinicius, por lo menos en la tele, se ha visto dos veces diciéndole al público que me está ya os vais a segunda. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinión te merece de un jugador? Bueno, es lo que estaba comentando. Al final yo creo que para hacer una valoración siempre hay que hacerla un poco más en frío, no desde la calentura que puedes tener después de un partido. Y bueno, es lo que he dicho, que me da la sensación que si por un lado se pide respeto hacia los Juegos del Real Madrid, también hay que pedir respeto hacia nuestra afición, porque cuando tú haces gestos o de alguna manera provocas que se genere esta situación, también estás un poco incitando a que el problema no se solucione. Pero a mí realmente lo que me importa o lo que para mí es fundamental es que, no sé, me da la sensación de que no hemos jugado partido de fútbol.